Que el corazón, pues, fue una gran hazaña de la época, obviamente, porque nadie, perdón, lo había realizado. Ten en cuenta que los grandes avances científicos que son realizados por primera vez, en este caso, en la historia de la medicina, son, digamos así, logros en los cuales siempre una persona se atreve a hacer algo que nadie hace. En este caso, pues, nadie se había atrevido a realizar un trasplante de corazón, ¿no? Porque obviamente es muy complicado, ya que ten en cuenta que para que tú puedas, digamos así, permitir que una persona, pues, este, se realice el trasplante de corazón, primero es una cirugía a abdomen abierto, bueno, en este caso a tórax abierto, ¿correcto? Es una cirugía de 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 aproximadamente doce a dieciocho horas de duración, casi un día completo. Luego de ello, es también, la persona tiene que entrar en un coma, un coma barbitúrico, para que el fluido de la sangre disminuya. Claro, el fluido de la sangre tiene que disminuir hasta lo mínimo para que la persona se le pueda realizar el trasplante, ¿no? No tiene que correr sangre por las venas y arterias, mejor dicho. Luego, imagínate luego cortar todas las vías sanguíneas conectadas al corazón, extraerlo y colocar el otro, o sea, realmente no es fácil, ¿no? No, 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 no es, no es cualquier cosa, digamos así, en palabras más sencillas, ¿no? Y obviamente, como hemos visto, y si ustedes se pueden investigar un poco más, de repente ver videos en YouTube, porque en YouTube hay por si acaso, ¿ah? Ustedes ponen cirugía a corazón abierto, o cirugía a tórax abierto, este, y van a ver ahí cirugías, pues, literalmente, cómo le extraña el corazón, cómo lo coloca, etcétera, ¿no? Que es, como voy a repetir, es todo una, siempre tiene complicaciones, como toda cirugía, ¿no? Bueno, cuando hablamos de sistema cardiauscular, vamos a observar nosotros que el sistema cardiauscular está compuesto por las vías sanguíneas. Las vías sanguíneas que conocemos, pues, son tres, ¿no? Las arterias, las venas y los capilares. Siendo de estas tres, las más delgadas, los capilares, y siendo los que poseen mayor grosor, pues, las arterias. Vemos claramente que, entonces, este, nuestro sistema cardiauscular depende del corazón y de las vías sanguíneas, ¿no? Ya hemos visto cuáles son las vías sanguíneas. Ahora, estas tres, hemos dicho que van a variar según su grosor, ¿no? Según el diámetro, ¿sí? Según el diámetro de cada una de ellas. La primera de la cual hablaremos es acerca de nuestras arterias. Nuestras arterias son tubos, ¿sí? Que van a partir del corazón. Ten en cuenta que las arterias, la función importante de ellas, ¿cuál es? Enviar el oxígeno hacia toda la célula de nuestro cuerpo. Las arterias tienen esa función, ¿no? Transportar la sangre oxigenada de corazón a todo nuestro organismo. Excepto las arterias pulmonares. Son las únicas excepciones a la regla, ¿no? Las cuales no transportan sangre oxigenada. Son las que transportan sangre desoxigenada. Su objetivo, pues, obviamente, desde el corazón es ramificarse y poder viajar, bueno, en ese caso, transportando sangre hacia las distintas células de nuestro cuerpo. Las arterias están formadas por tres capas. Entonces, una capa externa, una capa media, una capa interna. Siendo la capa más externa la llamada del endotelio, la capa media conformada por las fibras musculares y elásticas que permiten, obviamente, la redundancia, la elasticidad de este vado sanguíneo. Y una tercera capa, que es la capa más externa, ¿no? Conformada por las fibras conjuntivas, ¿no? Palabras más sencillas, tejido conjuntivo. Ya hemos dicho, entonces, que las arterias se encuentran, bueno, irrigando sangre por todo nuestro cuerpo. Hay muchos ejemplos de arterias. La arteria aorta, por ejemplo, que es la arteria marana de tu cuerpo. La arteria renal, que, pues, irriga sangre oxigenada al riñón. La arteria mesentérica, transportando sangre a los intestinos. La arteria hepática, que lleva oxígeno al hígado. Y así, ¿no? Arteria humeral, axilar, ulnar, etcétera, ¿no? Bueno. Luego las arterias, hablaremos ahora de las venas, que es el segundo tipo de vado sanguíneo. Las venas transportan sangre desoxigenada. Es decir, la sangre que contiene CO2 y es expulsada por la célula de tu cuerpo y nuestro cuerpo, van a viajar por las venas hasta llegar al corazón, excepto la vena pulmonar. La vena pulmonar no transporta CO2, sino transporta oxígeno. A diferencia de las arterias, las venas poseen válvulas, tal como ves en la imagen, ¿no? Ves que las venas también tienen tres capas, ¿no? Esta es la capa interna, media y externa, ¿sí? Pero son más delgadas. Pero aparte de ello, vemos que las venas tienen válvulas. ¿Y qué son válvulas? Válvulas son, digamos, así como con puertas que se abren y cierren las venas. ¿Y por qué válvulas? Porque las válvulas van a permitir el impulso de la sangre desde las células hasta tu corazón. No te olvides que las arterias no tienen válvulas, ya que la sangre por gravedad, pues, desciende, ¿no? Es más fácil el transporte, ya que el fluido sanguíneo posee una mayor presión. Entonces, el fluido es, no hay necesidad de válvulas. En cambio, las venas no. Las venas que irrigan sangre de las células del corazón necesitan un impulso, algo que los empuje para que puedan llegar al corazón. Y para ello, el encargado de ese impulso, ¿quién es? Obviamente son las válvulas que se encuentran en las venas. Cuando las venas transportan la sangre desoxigenada, se le llama drenaje. Drenaje. Es conocido como drenaje venoso. En el caso de las arterias, hemos dicho que es irrigación sanguínea, ¿no? Irrigar significa transportar la sangre oxigenada. Drenar significa transportar la sangre desoxigenada. Ahora, hemos dicho que las venas también poseen tres capas, ¿no? Capa interna, externa y media. Pero, a diferencia de las arterias, estas poseen menor grosor. En su capa media, donde hay fibras elásticas y fibras musculares, son, en este caso, con menor elasticidad, ¿ya? Poseen menor elasticidad. Es decir, poseen menos grosor. Y el tercer válvulas sanguíneo que hablaremos en este momento, pues, son los capilares, ¿no? Los capilares son el tercer grupo de válvulas sanguíneos, siendo aquellos que poseen solamente una capa, nada más, que es endotelial, es un endotelio nada más, que es delgado, y permite el intercambio gaseoso, ¿no? Vemos que los capilares se van a diferenciar en dos tipos, las llamadas arteriolas y las vénulas. Las arteriolas transportan sangre oxigenada y las vénulas transportan sangre desoxigenada. Son aquellas que realizan la hematosis entre el pulmón y el corazón, ¿no? Si tú bien recuerdas, vimos en el sistema de aparato respiratorio que el neumocito 1, que se encontraba en la pared de los alveolos, iban a realizar el intercambio gaseoso, o sea, la hematosis. ¿Y con quién lo va a hacer? Con los capilares, ¿no? En este caso, el intercambio gaseoso es con los capilares, de vía respiratoria a una vía circulatoria. En resumen, entonces, hemos visto que ahí están los tres válvulas sanguíneos. Ahora, ¿aproximamente qué cantidad de sangre está circulando por todo nuestro cuerpo? Aproximamente, circula por nuestro cuerpo de 5 a 6 litros de sangre, aproximadamente, ¿ya? Bueno, como tú, niño, conoces desde el nivel primario, pues, te han enseñado que el corazón posee cuatro cámaras, ¿no? Dos aurículas, dos ventriculos. Obviamente, a diferencia de los animales, como, pues, un, como una ave, un reptilio, un anfibio, un pez, es diferente al corazón humano, ¿no? El corazón humano es el corazón más desarrollado que existe, ¿no? Es decir, con sus cuatro cavidades, ¿sí? Y sin mezcla de sangre. Por ejemplo, un pez posee solamente dos cámaras, una aurícula, un ventrículo. Un anfibio tiene tres cámaras, dos aurículas y un ventrículo. Un reptil tiene cuatro cámaras, dos aurículas, dos ventrículos, pero entre la zona derecha e izquierda hay una pequeña abertura donde se mezcla su sangre venosa y sangre arterial, ¿no? Entonces, vemos que el corazón humano es el corazón más desarrollado de todos los hereditos. En este corazón vamos a observar que existen las llamadas válvulas cardíacas. Hay dos grupos de válvulas cardíacas. Las válvulas aurículo-ventriculares y las válvulas semilunares. Las válvulas aurículo-ventriculares son la válvula tricúspide, que se encuentra en el lado derecho de tu corazón, y la válvula mitral, o también llamada válvula bicúspide, que se encuentra en el lado izquierdo del corazón. Las válvulas semilunares son la pulmonar y la órtica. Pulmonar en el lado derecho y la órtica en el lado izquierdo. Si vemos en la imagen y ubicamos la válvula tricúspide, que hemos dicho que está en el lado derecho del corazón, se encuentra entre aurícula derecha y el ventrículo derecho. Es aquella válvula que se va a aperturar cuando la sangre venosa está llegando desde la célula de tu cuerpo hacia el corazón, ¿no? Y en este caso va a permitir el paso de sangre de aurícula derecho a ventrículo derecho y lo va a enviar hacia dónde? Hacia la arteria pulmonar izquierda para que luego sea expulsado por las vías respiratorias. La sangre es desoxigenada, en este caso del CO2. La válvula mitral que se encuentra en el lado izquierdo del corazón es aquella válvula que se apertura cuando la sangre, en este caso arterial, ¿ya? Viaja de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, ¿no? Es aquella sangre oxigenada que está llegando desde las vías respiratorias, ¿no? Una sangre limpia que va a tener que llegar después, obviamente, hacia la célula de tu cuerpo. En la válvula semilunar hemos dicho que está la pulmonar y está, pues, la aórtica, ¿no? La pulmonar que está en el lado derecho, ¿sí? Se encuentra entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar izquierda, ¿no? Como ves en la imagen ahí, ahí se encuentra esa válvula llamada pulmonar. Y la válvula aórtica o válvula de la aorta se encuentra entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta, ¿no? Mucho de la sangre oxigenada que ha llegado, ahora pasará la aorta y la aorta lo va a repartir hacia todas las arterias que han anastomosado con la aorta y van a enviar esta sangre oxigenada hacia todas las células de nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, ¿qué más sobre ello? Veremos ahora lo que son las capas del corazón. El corazón posee cuatro capas, ¿no? La capa más externa llamada el pericardio parietal, coloquialmente llamado pericardio, luego está el pericardio visceral, o también llamado el epicardio, que es la segunda capa, luego está el miocardio, que es la capa más gruesa, ¿sí? Es la capa más gruesa de nuestro corazón, es una capa muy gruesa conformada por músculo, y por último está el endocardio, que es la capa más interna del corazón. La sangre que circula por nuestras venas y arterias, está separado, digamos así, en dos tipos de circulación, la llamada circulación mayor y la circulación menor. La circulación mayor, también conocida como circulación sistémica, es aquella circulación que permite el paso de la sangre rica en oxígeno. Entonces, la circulación mayor es aquella que permite el paso, en este caso, de la sangre con oxígeno. Es aquella sangre la cual sale del ventrículo izquierdo del corazón y llega a todas las células de nuestro cuerpo, es a cargo de, en este caso, la circulación mayor. La circulación menor es aquella sangre, o también conocida como circulación pulmonar, permite transporte de sangre desoxigenada, en este caso, sangre con CO2, el cual sale del ventrículo derecho del corazón y llega a los pulmones, la sangre que está viajando con CO2, y tiene que llegar a los pulmones. Entonces, la circulación mayor nos permite el ingreso prácticamente, o el transporte de sangre rica en oxígeno, de corazón hacia la célula de tu cuerpo. Y la circulación menor permite el transporte de sangre con CO2 desde el corazón hacia los pulmones, para que luego uno pueda expulsar la sangre contaminada. El corazón realiza, pues, dos movimientos llamados sístole y diástole. El sístole, o la sístole, el sístole es cuando tu corazón se contrae, y diástole es cuando tu corazón se relaja. Se contrae, en caso, sístole y diástole de relajación. Por ende, si hay una sístole, hay salida de sangre, hacia los vagos sanguíneos, bombeado por el corazón. Y en una diástole, el corazón se va a llenar de sangre, o sea, y entrada de sangre hacia el corazón. Es por eso que decimos que el latido cardíaco va a depender de tres tipos de fases. La diástole, sístole ventricular, y sístole auricular. Son tres fases que presenta el latido cardíaco. Ya hemos dicho que la sístole es la contracción, la diástole, la relajación. Ahora, ¿cómo inicia? Primero es diástole. ¿A qué se denomina diástole? Diástole es cuando está llegando sangre oxigenada y desoxigenada al corazón. Ambas. Por la zona izquierda está llegando la sangre rica en oxígeno, mediante las venas pulmonares. Y por la zona derecha está llegando la sangre desoxigenada, que viene desde los, este, de la célula, de los órganos de tu cuerpo, mediante la vena cava, ¿no? Inferior y superior. Y llega al corazón. ¿Correcto? Entonces, ¿se llena de sangre tu corazón? Eso es diástole. Luego, en la diástole, viene la sístole auricular. Una vez que la sangre ya llegó, ten en cuenta que la sangre al corazón llega hacia dónde? Hacia las aurículas, ¿no? Siempre llegan las aurículas. La oxigenada llega a la aurícula, en este caso, izquierda, y la desoxigenada a la derecha. ¿Qué sucede en la sístole auricular? En la sístole auricular, la sangre está pasando de aurícula a ventrículo. Obviamente que las válvulas bicúspide o mitral y la tricúspide tienen que aperturarse para que la sangre pase de aurícula a ventrículo. Y en la sístole ventricular, la sangre que está en los ventrículos tiene que pasar, respectivamente, uno hacia la arteria aorta y el otro hacia la arteria pulmonar, ¿no? Para que luego sea transportado, bueno, en este caso, a su destino correspondiente. Entonces, son las tres fases del latido cardíaco, ¿no? Estas tres fases son parte del latido cardíaco. Existen cuatro tipos de ruidos cardíacos. De esos cuatro ruidos cardíacos, dos son normales y dos son anormales. ¿A qué me refiero con normal y anormal? Bueno, el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco pueden escucharse muy levemente, pero se pueden escuchar. ¿Cuándo? Bueno, ahorita no es imposible porque ahorita pues hay mucha interferencia, ¿no? En este momento en el aire hay mucha interferencia de longitudes de onda, de sonido, ¿no? Sonido pues de de la laptop, sonido de la calle, sonido de bocinas, etcétera. No se puede escuchar. Pero digamos en la noche cuando todos duermen y el sonido es mínimo, entonces es ahí cuando tú podrías escuchar el latido cardíaco del corazón. Pero solo el primer ruido y el segundo ruido. El tercer ruido y el cuarto ruido no se deberían escuchar. A no ser que haya una anormalidad en tu corazón. Una arritmia, por ejemplo, ¿sí? Una arritmia o un soplo podrían provocar pues el son el que se escuche esos ruidos cardíacos que no deben escucharse. Con referencia al primer ruido cardíaco y al segundo ruido cardíaco, cuando tú quieres escuchar el sonido, pues el sonido es como dice aquí, ¿no? Loop, dupe, ¿no? Es el sonido, ¿no? El sonido agudo, siendo el loop el sonido más largo, ¿no? Y el dupe es un sonido seco, es un tono agudo y seco y breve, ¿no? El más largo es el loop. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo el primer ruido cardíaco? El primer ruido cardíaco se escucha ese sonido porque se cierra la válvula mitral, ¿sí? Y la tricúspide durante la sístole ventricular, ¿no? En esa sístole ventricular se cierran esas válvulas y al cerrarse las válvulas, ¿sí? Y la sangre que ya pasó se produce el primer ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco se escucha debido al cierre de las válvulas sigmoideas, en este caso de las que me hicimos un momento, ¿no? La válvula aórtica, la válvula pulmonar. Cuando se cierran esas válvulas, se escucha este segundo sonido, ¿correcto? Loop-dup, ¿no? Como me hicimos un momento. ¿Cómo funciona nuestro corazón? Nuestro corazón posee, pues, una actividad eléctrica. Tiene un marcapasos, tiene una conductividad eléctrica y el EKG, ¿no? Que es el electrocardiograma. Electrocardiograma nos permite saber las ondas cardíacas y nos permite también conocer si las ondas del latido cardíaco son los correctos. En la imagen estamos observando un latido cardíaco normal. El EKG de la imagen es un corazón sano, ¿sí? Así se observa en el EKG un corazón sano. Ahora, ¿cuándo se determina que hay una normalidad en tu corazón? Cuando las longitudes, en este caso, en las longitudes en el EKG se ven distorsionadas, ¿no? Tal vez, pues, de repente, en estas ondas ¿sí? En estas ondas tal vez uno está más arriba, uno está más abajo o esta de repente es más pequeña. Entonces, ahí se ve una normalidad, ¿no? No hay una una consecutividad en las ondas del corazón. La actividad mecánica de tu corazón es la parte eléctrica, la parte eléctrica. En cuanto a tu corazón tiene un marcapasos, ¿no? Un marcapasos por naturaleza, ¿no? El cual va a permitir que el corazón no se exceda ni tampoco tenga una muy baja este, un bajo latido, ¿no? Recuerda que el corazón, pues, debe latir aproximadamente de 60 a 80, no, me equivoco, de 60 a 80 latidos por minuto, claro, eso es lo normal, ¿ya? 80 latidos por minuto. Es una frecuencia cardíaca normal, ¿no? 60 a 80, 60, 70, 75, hasta 80 es normal, ¿no? Ahora, ¿puede pasar los 80? Bueno, sí puede pasar bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, estás haciendo ir al gimnasio, estás corriendo, manejando bicicleta, haces una actividad física, sí o sí, pues, el latido, la frecuencia cardíaca va a aumentar, ¿no? La presión sanguínea va a aumentar, llegará, pues, a 100, hasta 120, puede llegar, y eso no quiere decir que te vas a morir, ¿no? Pero sí, puede aumentar, pero temporalmente. Una vez que dejes de hacer esa actividad, va a regularse otra vez a su frecuencia adecuada. Ahora, con respecto a ello, cuando el corazón supera el umbral de 80 latidos por minuto, se lo conoce como taquicardia, ¿no? Taquicardia es cuando superas 80 latidos por minuto. Y cuando, este, disminuye por debajo de 60, se dice, pues, bradicardia, ¿no? La bradicardia es cuando el corazón, pues, late menos de lo normal, ¿no? Hay un, este, un menor cantidad de latidos por minuto. Una taquicardia puede conllevarnos a un ataque cardíaco, es cuando el corazón, pues, ya aceleró demasiado, ¿no? 120, 130, 140, puede llevarse a un ataque cardíaco. Y la bradicardia puede conllevar a un paro cardíaco, ¿no? Un paro cardíaco. Bueno, vamos ahora con referencia a la actividad mecánica. Con referencia a la actividad mecánica, vamos a, aquí hemos visto su momento, que en nuestro ciclo cardíaco es el sístole diástole, contracción y relajación. Vimos también el llenado y vaciado de los ventrículos, si en este caso es regulado por las válvulas, apertura y cierre de las válvulas cardíacas. Bueno, presenta con el anterior, ¿no? Y con el ruido cardíaco también. ¿Cuál es la propiedad del tejido cardíaco? Primero, es un tejido contractil, se puede contraer, excitabilidad, en este caso por la actividad eléctrica, la conducción, ¿sí? Por la conducción, en este caso, el tren de, bueno, en este caso de oxígeno y CO2, de gases, y automatismo, es decir, es regulado, el corazón se regula a sí mismo, tiene una regulación automática. Vamos a ver que nuestro corazón posee un potencial de acción. Potencial de acción se refiere, ¿sí? Que en las membranas de las células de tu corazón, que son las, los cardiomiocitos, que son las células del corazón, poseen una actividad eléctrica, ¿correcto? Entonces, para que esa actividad eléctrica sea regulada, va a depender de ciertos iones. Los iones que participan en la, el potencial de acción cardíaco, ¿sí? Están, pues, el, que el calcio, el potasio, y el sodio, ¿no? Son aquellos iones que intervienen justamente en la actividad eléctrica del corazón, ¿no? Los que permiten ese latido cardíaco. De estos iones, dependen. Bueno, avanzamos un poquito más acá. Este es una, una, digamos así, una gráfica de la contracción muscular del corazón. Vemos como aquí los iones de calcio están atravesando el sarcolema, que es la membrana plasmática de los miocitos. Luego, está llegando los sarcómeros, que son las mitocondrias, ¿sí? Y luego, pues, este, el calcio tiene que salir. Cuando el calcio sale, ingresa tres sodios. Y cuando ingresa tres sodios, salen dos potasios. Y se ya acabó la contracción muscular, ¿no? Hasta ahí entonces es lo relacionado, ¿sí? Hasta ahí lo relacionado.